Hoy vamos a tocar un tema que muchos, digámoslo así, ignoran o no quieren prestarle atención y vamos a hablar acerca del cielo y del infierno, tema bien delicado, ¿no? Porque nosotros no queremos como, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo le explico? Cuando alguien no quiere como tomar conciencia de un problema, como que uno evade la situación y dice, ay sí, 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 pero no más, y mucha gente evade la situación real de nuestras vidas El problema que tenía Jesús con los fariseos era que los fariseos pensaban esto Oiga lo que pensaban los fariseos, que cuando ellos eran prósperos era porque estaban bien con Dios Esto pensaban los fariseos, los fariseos decían, si tengo plata es porque me va bien y porque estoy bien con Dios Por eso el fariseo cuando oraba y allá estaba el publicano, el publicano decía Señor perdóname porque he pecado porque soy malo, perdóname y se humillaba y ni miraba y el fariseo decía Señor gracias porque no soy como ese Gracias porque no soy como ese, yo ayuno, yo oro, yo diezmo, gracias Señor porque yo estoy bendecido Y Jesús pregunta, ¿quién de los dos salió justificado? y ellos dicen, no sabemos, dice el publicano Porque el que se humilla, dice la Biblia, ¿cómo será? dice la palabra será exaltado Entonces los fariseos pensaban que la prosperidad era una prueba de rectitud No estoy diciendo que tenemos que vivir arrancados y en la ruina Pero ellos creían que la prueba más real de que yo estaba bien con Dios era estar en prosperidad Y eso les pasa a muchos, no pues yo tengo mi trabajo, gracias a Dios tengo mi quincena, gracias a Dios estoy con mi carrito Tengo mi casa, yo estoy para la gloria de Dios bien, bien choque Bien torcido y no se dan cuenta que es lo peor Porque ese es el punto que no se da cuenta aún Ese es el punto ciego que uno tiene Que tiene que venir alguien y decirte, tenés un error, tenés un problema Entonces ese era el pensamiento de los fariseos Y hay una historia en el libro de Lucas capítulo 16, yo quiero leerla desde el versículo 19 Que a mí me llamó muchísimo la atención Vamos a leerlo, si dice la palabra Jesús les dijo Les cuenta la historia a los fariseos Y les dice había un hombre rico Que se vestía con gran esplendor Dicen esta versión En púrpura y lino de la más El tipo era, el tipo tenía plata El tipo era bendecido Y él vivía rodeado de lujos Así como usted Bueno los pobretones digan algo pues Vivía rodeado de lujos Bueno y si no vive pues usted dice no Y dice el versículo 20 Que había en la puerta un hombre que estaba tirado Estaba tirado a la puerta de su casa Un hombre que se llamaba, un hombre pobre Que se llamaba Lázaro No eres el mismo Lázaro de Marta y de María Es otro Lázaro Y este hombre mendigo, pobre Quien estaba cubierto de llagas Para acabar de completar Tras de gordo hinchado Estaba cubierto de llagas Tenía pus, materia Y mientras Lázaro Versículo 21 Mientras Lázaro estaba tendido allí en el suelo Deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico Él miraba allá al fondo Y él veía como el hombre rico Comía bien Y caían pedazos de carne Pedazos de pan Pedazos de arroz Él decía Ay yo quisiera Yo pudiera comer un poquitico eso Los perros eran los que comían eso No sé cuántos de los que somos de la vieja guardia Alguna vez De pronto a usted le tocó Ver televisión en la ventana de su vecino Y usted miraba la ventana de su vecino ¿Alguien le tocó eso? Eso es Alguien le Bueno mire Ahí hay tres personas Cuatro, cinco Seis Y uno veía Bueno a mí no me tocó Pero veía uno en la ventana del vecino Y de pronto el vecino de mala leche Le cerraba la cortina Y usted empezaba a buscar la endija ¿No? Que pecado Es una cosa humillante Es una cosa triste Terrible Bueno así era este rico El problema no es ser rico Amada iglesia Yo quiero que usted sea bendecido En el nombre de Jesús La cantidad de dinero No es lo importante Sino la forma en que usted usa su economía ¿Usted para qué usa su economía? ¿Usted para qué usa su dinero? ¿Sus recursos? ¿Qué hace con ese dinero? ¿Qué hace con esa plata que se gana? ¿Qué recibe? ¿Qué sé yo? Eso es lo importante Porque hay ricos que son generosos Y hay ricos que son ávaros Los generosos digan amén De verdad Hasta para decir amén le cuesta No tacañato Eso sucede con algunas personas Que cuando tienen y son ávaros No dan No siembran No ayudan ¿Cuál es su actitud frente a la bendición? ¿Qué actitud tiene usted Cuando tiene posesiones económicas? ¿Usted acapara eso? ¿O simplemente bendice A las demás personas? Van a remársele al Señor Y van a decir Señor, Señor En tu nombre echamos fuera demonios En tu nombre sanamos enfermos En tu nombre hicimos tantos milagros Y el Señor les va a decir Apartados de mí Hacedores de maldad Y el Señor ¿Pero por qué? Y Él va a decir Porque tuve hambre Dice la Biblia Tuve hambre Y no me diste de comer Tuve sed Y no me diste de beber Estuve en la cárcel preso Y no me visitaste Y ellos van a decir Pero Señor ¿Cuándo? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? ¿Cuándo estuviste enfermo? ¿Cuándo estuviste preso? ¿Cuándo estuviste? Y Él dice Cuando le haces eso A uno de mis pequeñitos A mí me lo haces ¿Alguien está aquí? Juego santo El problema no es que usted tenga plata O que no tenga plata El problema es Como usted ayuda a la gente Y estoy hablando de que La ayuda No trae salvación Pero si trae bendición A mi vida Porque la bendición Y la salvación Vienen por aceptar a Cristo Como mi Salvador Cuando yo acepto a Cristo Como mi Salvador Mi alma se salva Pero la pregunta es ¿Qué hago yo? Con la bendición Que Dios a mí me da ¿Qué hago con lo que tengo? Con el don Con el talento Que Dios me ha entregado Cuando hablo de don De ciencia De don de sabiduría De don de milagros De don de fe De don de sanidades De don de profecía De don de lenguas De la interpretación De las lenguas ¿Qué hago con los dones Que a mí me entrega el Señor? Porque usted tiene muchos dones De parte de Dios El don de servir El don de administrar Hay dones Talentos Que Dios le ha dado ¿Pero qué hacemos con eso? ¿Qué estamos haciendo con eso? Entonces dice la palabra Que este rico Estaba comiendo muy bien Y el versículo 21 dice Y mientras el hombre Hermano estaba Mendigando la sobra De la mesa El rico Los perros venían Versículo 21 Los perros venían Y le lamían Las llagas abiertas Bueno dicen que cuando Un perro le lambe Las llagas se le cura Más rápido ¿no? Bueno ahí le estaba curando Le lamían Le lamían las llagas Y que estaban La materia El pus Toda esa vaina Siga leyendo Versículo 22 Con el tiempo El hombre Pobre Pobre murió ¿Y quiénes lo vinieron A recoger? Escúcheme Esto es una historia De la Biblia ¿no? Esto no es de Corintellado Ni el horóscopo de Pis Sino esto está En la palabra de Dios Ahí está En Lucas 16 Dice que murió Y los ángeles Los llevaron A estar Con Abraham Los ángeles Los llevaron A estar sentado Junto a Abraham En un banquete Celestial Pastor o sea que uno Tiene que ser pobre Para irse para el cielo Pero no No necesitamos ser Pobres para irnos Para el cielo Él está haciendo una Él está haciendo Un ejemplo De como este hombre Que era rico Pero que no era generoso Porque hay gente Que tiene plata Pero es No es generosa Es ávara Es tacaña Y hay gente Que no tiene dinero Pero es muy generosa Y muy dadivosa Ojalá hayan De esos aquí En el nombre de Jesús Entonces este hombre Dice Este hombre Pobre Fue llevado Por los ángeles A estar con Abraham Y el hombre rico También murió Y fue enterrado Versículo 23 Y su alma Diga conmigo alma Recuerde que nosotros Somos tres Alma Cuerpo Y espíritu La trinidad Está también En nosotros El alma Es la que está Corrompida La que está Contaminada Con todo lo que Tenemos en el mundo Y con todo lo que Recibimos de los ancestros El alma Afecta al cuerpo Pero no afecta Al espíritu Porque el espíritu Lo que está Es desconectado De Dios Cuando usted Acepta a Jesús Como su salvador Usted se conecta Con el cielo A través del espíritu Por eso dice La Biblia Ya no salvo Un abismo Llama a otro abismo Cuando tu espíritu Se conecta Con el espíritu De Dios Ahí viene Una activación Ministerial Hay un avivamiento En tu vida Pero mientras tanto En ese proceso De los 80, 90, 100 años Que estamos en la tierra El espíritu santo Trata de enseñarnos A nosotros A caminar A la medida Y a la estatura A la estatura De Cristo A lograr A llegar A ese nivel Con Dios Bueno más adelante Voy a ir a eso Entonces este hombre Rico murió Lo enterraron Y su alma Fue al lugar De los muertos Mire que no dice Y su alma Fue llevada Por los ángeles Su alma Fue llevada Al lugar De los muertos Y allí En medio De que Lealo En medio de que Del tormento Para los que dicen Pastores Que infierno No hay El infierno Es este El infierno Es vivir Con mi mujer El infierno Es estar en mi casa El infierno Es tener una suegra No, 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 no Eso es parte Del paquete Pero hay un infierno Y es un lugar De tormento Y entonces Abraham Vio a lo lejos Con Lázaro Lázaro allá arriba En el cielo Con Abraham Yo me acuerdo Que estaba jugando Play Y abajo estaba El rico Es una analogía Porque Porque No podemos decir Es que El infierno Queda arriba Y el infierno Queda abajo Y el cielo Queda arriba Porque la tierra Es curva Entonces Para los chinos El infierno Sería arriba Y el cielo Sería abajo Ay no Se les va a tostar La cabeza Con ese Ese ejemplo Que les hice Porque es redonda La cogieron o no Bueno Déjenlo de tarea Entonces Lo repiten Entonces Él Se fue al lugar De tormento Y este hombre rico Gritó Versículo 23 Padre Abraham Ten piedad Envíame a Lázaro Mírelo Es que cuando usted Lee la Biblia Y la empieza a desmenuzar Usted entiende Muchas cosas Padre Abraham Ten piedad Y envíame a Lázaro Para que moje Oiga Que moje Que La punta De su dedo No Con el agua No Así En agua La punta Del dedo En agua A ver Villar La punta De su dedo Y refresque Que refresque Mi lengua O sea Allá había Mucho calor Estaba ardiendo Eso allá abajo Bueno Abajo Arriba En la mitad Donde quiera Era una dimensión Era un lugar Donde había tormento Y dice Por favor Dile a Lázaro Que se moje El dedo En el agua Y me ponga En la lengua Porque estoy En angustia En estas llamas Para los que dicen Que la salvación No se puede perder Téngalo Tenga cuidado Con eso Pablo dice Yo corro la batalla Porque después Voy a ser Desechado Si no me pongo En la hogada Yo puedo ser Desechado Iglesia Tenga cuidado Con esto Fuego Santo ¿Cuántos están aquí? No pastor Uno la salvación No la pierde Uno puede vivir La vida loca Desordenada Desbaratada Y uno no se va Para el infierno ¿Qué? Entonces pregúntele A rico Que por qué Se fue Para el lugar De tormento Tóquenle Tóquenle Al que está Sura Dígale Y si usted Muere ahorita ¿Para dónde iría? Y yo lo vería Allá Viendo En esa Pailamocha La llama Alguien está Aquí Huego Santo Entonces dice Que este hombre Le dice Señor Por favor Que me refresque De esta angustia En esas llamas Versículo 25 Pero Abraham Le dijo Hijo Recuerda Ay, ay, ay Esto va a empezar A ponerse caliente Recuerda Que tuviste Todo lo que Hiciste Durante tu vida Y Lázaro No tuvo nada Ahora Él está aquí Recibiendo consuelo Y tú estás En la angustia Repito No porque tuviera Era porque se iba Para el infierno Sino porque No era generoso Porque no era Porque estaba viendo Al tipo Muriéndose de hambre Allí A Lázaro Muriéndose de hambre Y no le ayudó Llegamos a la iglesia Va a bajar Pilas pues No, ya no me hago Porque después Esas cámaras Enloquecen Y hermano Y uno se baja aquí Llega a la iglesia Y está allí Y pasa por el hermano Y parece que Parece que el hermano Fuera invisible Pasa Ni le dice Ábrase O córras Nada Hasta lo pisa Y somos hermanos En Cristo Jesús Porque hermano Dios le bendiga Cómo está Cómo se encuentra Vele que hoy Viene el corte Vele Alco Pero como Como es Como es indiecito Como es cholo Como es negrito Como es feito No lo saluda Ah no Pero si estuviera allí Un tipo bien bonita Hola Eres nuevo en la iglesia Dios te bendiga Ay empieza A atacar Ah Caen los Vampitos A atacar Igual con los hombres Mire lo tremendo De esto Iglesia amada Con uno Con un pequeñito Con una Con un saludo Con un abrazo Con una sonrisa Nosotros cambiamos Un lugar Nosotros cambiamos La atmósfera En un lugar Nosotros podemos Bendecir a alguien Con una sonrisa Hola Dios te bendiga Ah usted Usted como Aquí la Como dicen En el mundo Nos saluda Y se sube A este altar No estoy viendo Que sean los de alabanza Dios les bendiga Y el de abajo Es Gracián Y me saludo Y entonces que pues O sea porque Aquí arriba Si somos uno Y allá abajo Somos otros Aquí en la iglesia Somos unos Y en la empresa Somos otros En el colegio Somos unos Y en la casa Somos otros No iglesia Este era el problema De Lázaro Y del hombre rico Que el hombre rico Hermano Menos Usted no ha visto Cuando una persona Que tiene plata Lo mira usted Como una chancleta Bien Siquiera lo mira Ni siquiera te mira Ni siquiera por encima Del hombro te mira Porque se creen mejores Que todo el mundo Por favor Alguien que lo entienda Entonces Este hombre Estaba pidiendo Misericordia En su dolor En su lugar De tormento Y le dice Mira dile a Lázaro Que está contigo Al lado tuyo Que me venga A mojar la lengua Con un poquitico de agua Porque no aguanto Este tormento Versículo número 26 Dice Léalo por favor Conmigo Entonces Abraham le dice Es que hay un gran abismo Que nos separa Ninguno de nosotros Puede cruzar Hasta allí Y ninguno de los Que están en el infierno Pueden cruzar hasta acá Hay una separación Estoy hablándole Algo que está en la Biblia Por si usted piensa No es que yo Ahora que me muera Voy a reencarnar En un burro Bueno usted verá Si usted cree Que va a reencarnar En un burro Una flor Un mosquito Una libélula O si va a reencarnar En Michael Jadson Yo no sé En quien cree Que usted va a reencarnar Pero hay una separación Dice la Biblia Entre el infierno Y el cielo Versículo número ¿Ventique? 27 ¿No? 27 Entonces El hombre rico Dijo Por favor Por favor Padre Abraham Al menos Envía a Lázaro A la casa De mi padre ¿Para qué? Siga leyendo Envíalo a la casa De mi padre Tengo cinco hermanos Y quiero advertirles Que hay un infierno Pastor Es que yo vine Porque a mí Vieron que aquí En esta iglesia Profetizaban Hábleme Hábleme Que le digan Cosas buenas Pero cuando le dicen Oiga Hay un cielo Y hay un infierno Ay no Descansar Descansar Ay no, no, no No me hable de eso Fuchi, fuchi Ay que miedo La sangre de Cristo Tiene poder Tengo cinco hermanos Abraham Que ellos necesitan Conocer Lo que yo Ignoraba Y lo que no quise Entender Porque no me dio La voluntad Creer Que había un infierno Qué triste Que usted aquí En Fuego Santo Chor Una iglesia De tremenda Bendición De palabra Y usted se muera Y tenga Para allá abajo Si me aparezca Una noche Y me dice Pastor Ábrase, ábrase A mí no venga A charlar Yo me cansé Llevo diez años Diciéndole que se arrepintiera Ábrase, ábrase No, a mí no me venga A asustar Ábrase, ábrase Sí, porque a mí no me venga A mí que me viene Le echo su sal Tenga para que sea serio Su aceite y su azúcar Lo que sea Le ha sido hipoclorito Le echo En esa agita Para que No, a mí no me venga A asustar A mí no me ha miedo Los muertos No, que se me aparezca Y yo le escandela Papi Porque si he peleado Con muertos Uy, con espantos Horribles Pastor Ya le dije Que no Ya le advirtió El veracapasado El Señor le dijo Que se arrepintiera Y este Yo no sé Qué le va a decir ¡Ay! ¿Alguien está aquí Fuego Santo? Qué terrible Que usted Tiendo la oportunidad De ser Bendecido Tenga que Estar allá En el infierno Diciéndole A un muerto Ve a la casa De mis padres Allá tengo Cinco hermanos Que uno Es americano Otro del nacional Otro del millonario Tres son del Cortulá Vaya Dígales Que si hay Un lugar De tormento Vaya Dígales Que si hay Un lugar Donde uno Tiene que pagar Las cuentas Ah pero Como aquí Estamos en la salsa Está usted Joven Bonita Bueno Está joven Fea Gorda Como quiera Está joven Bonita Hermosa Bella Está joven Hermoso Bello Bonito Tiene toda la vida Por delante Tiene todo Como dicen Por allá En el mundo Comamos Y bebamos Porque Ay no No están en nada Pues Comamos Y bebamos Porque 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 mañana Moriremos Y para donde Se va a ir Para donde Va a coger Y fuera de eso Dios le va a decir Oiga Y usted que hizo Con su ministerio Oiga Y usted que hizo Con su talento Oiga Lo que pasa Es que a mi Me dio miedo Yo lo enterré Y yo Yo sé Que yo soy Adorador Yo sé Que yo soy Profeta Pero no Yo enterré Eso Y yo dije Me voy a vivir La vida loca Y me fui A vivir La vida Porque Uy mamita Uno ya está Muy viejo Uno que Está en esa iglesia Uno allá Aleluya Aleluya No Que pereza Yo hoy me fui A revolcar Y usted se puede Revolcar Todo lo que quiera Mamita Usted se puede Revolcar Todo lo que quiera Pero hay un lugar De tormento Y un día Usted va a llegar Allí o allá ¿Cuál va a llegar Usted? Yo no sé ¿Alguien lo entiende O no lo entiende? Yo le hago Plastilina A ver Tengo cinco hermanos Quiero advertirles Que no terminen En este lugar Escúcheme Yo leía una historia Una biografía De un hombre Que fue condenado A muerte Y cuando llegó Un hombre De un ministro Y él iba Caminando así Iba ya para Silla De silla eléctrica Y el ministro Iba por detrás Diciéndole Arrepiéntete Mira que hay un infierno Arrepiéntete Recibe a Jesús Como tu salvador Y el tipo se voltea Y le dice Oye hermano Si usted a mí Me hubiera dicho esto Antes hermano Yo estaría diciéndole A todo el mundo Que hay un infierno Ahora a la hora Que usted me viene A decir esto Abrase hombre Nosotros tenemos Una familia Que se está perdiendo Nosotros tenemos Familiares Hermanos Hijos Primos Tíos Abuelos Tenemos una cantidad De gente hermano Que si se mueren hoy Para donde se va Para donde cree Que se va Ese man que tiene Tres viejas Para donde cree Que se va Su tía Que mantiene Pegándole a la Guija Que mantiene Pegándole a la Carta Que mantiene Con la mata De sábila Y toca La mata De sábila O con la Herradura Y se Para donde cree Que se va Su papá Su mamá Para donde cree Que se van Sus hermanos Yo le digo Dios mío Ayúdame Padre Si se llega A morir Mi hermana Si se llega A morir Mi mamá Ya está Salva Marlon Mi abuela Judí Para donde va Mi abuela Judí Tiene un muñecote Allá en la casa Y eso Tiene como 50 mil Muñecos Y yo digo Dios mío Mi abuelita Para donde se irá Ir Con tanta Idolatría El hermano El tío El primo Olafo Para donde se irá El amargado Para donde cree Que se va A ir tu familia Fuego Santo Y se lo tengo Que decir Porque es que Somos indiferentes Aquí venimos Mira Hasta se duerme Hasta se duerme Conmigo Eso es un insulto Termase con un maestro De la palabra Pero se me da Ante gritón Vergel 2 Papi O sea Yo de aquí No le tiro un zapato Porque no me alcanzo Yo lo chancleteo O la haríamos Como tener un tarro De chancleta No de aquí Ninja Dormido Chancletazo Que lleva Papi Y yo digo Dios mío Y para donde vamos Señor Si tu cambias Cambia el mundo Si tu cambias Cambia tu casa Pero queremos Que cambie la casa Y yo no cambio La casa no va a cambiar Hasta que yo cambie El mundo no va a cambiar Hasta que yo cambie Cali no va a cambiar Hasta que yo primero No cambie Pero no No, no, no Estamos ignorando esto O sea Olvídate Ay, ay sí, 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 sí No, ya, ya No, ya viene Ya viene el 31 de octubre Papi No, ay La abeja maya 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 ¿Qué? Bueno Ustedes no saben De la abeja maya Otro La pepa Se va a disfrazar Se va a disfrazar de la pepa O de que se disfraza Ahora Que muñequitos hay Diga A ver Muñeco ¿Cuál? O esponja Bueno Yo sé algo De esa vaina Ay, 31 de octubre Ay, vamos Para la fiesta Ay, disfracemos Y se acabó el 31 Ay, ahora sí Preparamos El 24 Y entonces El mundo Enloquecido Porque No disiernen esto No entendemos Que un día Tenemos un Que darle cuentas A Dios Pero Abraham Le dijo Versículo 29 Moisés Lea lo que dice Moisés Y los profetas Ya les advirtieron Luis Siga Pegado A ese celular Y piérdame el año Y verdad que su garrotea Se la pego Es un ejemplo No, no siento que usted Haga eso O se hace eso Usted que dice Que sí o que no Que se calla Más bien Porque después Aquí lo hacemos Quedar en vergüenza Y dice Ay, que en una cárcel Me avergonzaron Delante de mil personas Tranquilo Una advertencia ¿Qué es? Vuelve y lo hace Y lleva del mundo ¿A cuánto lo dejaron Afuera en la casa? Por llegar tarde Vea ¿A quién más vea? Llega después De las once Y no entra ¿Y qué tocó hacer? Irse a dormir ¿Vir a qué? Pues durmiendo afuera Moisés y los profetas Ya le advirtieron A usted Lázaro Rico Perdón al rico Tus hermanos ¿Qué pueden hacer? Lea lo que pueden hacer ¿Qué pueden hacer? Leer Lo que ellos escribieron ¿Sabe leer? ¿Cuántos saben leer aquí? ¿Y los otros En alfabetas? ¿En alfabetas? ¿Cuántos saben leer aquí? A ver Antes no sabemos ¿Qué saben leer? Ok ¿Para qué uno lee? Para saber A dónde va ¿Qué dirección es esta? Carrera 40 Ah, ahí está Fuego Santo Ah, chévere ¿Qué es esto? Ah, los hermanos Salomón El riego mata Ah Ellos pueden leer Lo que los profetas Y Moisés escribieron Y como lo pueden leer Pueden darse cuenta De que hay un juicio Y que hay una bendición Yo no creo Eso es mentira Eso no hay muerte Eso uno ya después De que muera Ya ni se acuerda Léalo por favor El hombre rico Le respondió No, padre Abraham Mis hermanos Son bien brutos No, no Léalo que dice Versículo 30 Por favor No, padre Abraham Pero si les envías A alguien de los muertos Ellos se arrepentirán De sus pecados Y volverán a Dios Dios mío ¿Cuántas veces Le ha venido A hablarle a usted Alguien de Dios Alguien le ha dicho Usted recibe un mensaje Por su celular Le mandaron Un mensaje De texto Su suegra Le mandó ¿Cuántos ignoraron ¿Cuántos ignoraron ese mensaje? Abraham dice Así vinían Desde los Hermanos Así vinían Desde los muertos La gente No se arrepentiría De sus pecados Hoy hermano Colombia Y el mundo entero Parece que la pandemia No les dio Ni pizca de miedo Hoy todo el mundo Está hermano Con Usted pasa Por esa discoteca Usted pasa Ahí en la store De Maracaibo Un viernes Un sábado En la noche Papi Hasta usted empieza Esto la gente Como sin ¿Y qué decide usted Cuando forma Pachanga Tan berraca En su casa Porque la gente Como que esto Ay no Gracias a Dios Uy se fue esa pandemia Ah no, no ¿Se acuerdan? Al principio de la pandemia Todo el mundo Venía a la iglesia Todo el mundo Se conectaba Todo el mundo Estaba Ay Santa María Todo el mundo Chillaba Lloraba Ay pastor Ore Y llora Y al final Todos los que oraban Todos los que pedían oración Todos los que pedían ayuda Como dice la canción Hasta son de hoy No te he vuelto a ver ¿Qué se hicieron? ¿Qué pasó Con tanto arrepentimiento? ¿Cuál arrepentimiento? Remordimiento Porque eso es lo que Estamos teniendo hoy en día Un remordimiento Porque uno cuando Cuando comete Un error Y no se arrepiente Tiene ese remordimiento Remordimiento es Se siente mal Se siente pillado Se siente en la Se siente cogido Pero Pero no cambia Eso llama remordimiento ¿Si o no? Y por eso la gente No aprende Porque no cambia Porque no se arrepintió Porque el arrepentimiento Trae cambio El remordimiento Simplemente trae culpa Pero no trae arrepentimiento Porque el arrepentimiento Provoca que usted Sea parte del pecado Entonces estos hombres Dios mío Necesitaban que tuviera Que ir un muerto Para que les hablara De que estaban en pecado Y que se volvieran a Dios Y Abraham le dice Versículo 31 Miren lo que le dice Abraham a él Si no escuchan a Moisés Yo he visto aquí profetas Yo he visto aquí apóstoles Se han parado delante Muchos de los que están aquí Y le dicen Mira Tu papá se llama así Tu mamá se llama así Tú tienes tantos años Tu número de telecomunicó Es este Papá, papá Y usted Porque aquí Para hacer teatro Ay papi Eso aquí usted se ve Y alguien lo coge Si no hay nadie Se para otra vez No un voz No un voz Y el profeta Le suelta al apóstol Le dice una palabra Y usted Y como no ve a nadie No le toca aguantarse La caída Oye no le cae para adelante Venga En serio Abraham le dijo Si ellos no escuchan a Moisés Y a los profetas No se persuadirán Por más Que algunos Se levantaran los muertos Dios mío Dios mío Yo quiero que usted tome Dios mío Como les explico esto A ver Como les digo Como les digo Ves si te vas por allí Por ese callón Te van a robar Eso a mí no me pasa nada Al otro lado Salió Beringo Porque lo robaron No creyó Como tenemos que hablarle A la gente Y este es el punto Yo no quiero juzgar A nadie Ni a Ni a Venir a criticar A nadie Yo quiero decirles Que hay un lugar De tormento Y hay un lugar De gozo Pero sabe la incredulidad Que se ha incrementado Tanto en este tiempo Ya millones y millones De personas No tienen temor a Dios Oiga lo que dije No tienen temor a Dios Y al final de sus días El final de sus días Va a llegar un día Y se van a dar cuenta Ya muriendo O allá Sin haberse arrepentido Se van a dar cuenta Que si había recompensa Por hacer lo correcto Y que si había recompensa Por hacer lo malo Muchas religiones Han venido a tergiversar Y entonces usted Se fundamenta En esas religiones No es Ah no Eso olvídese Yo no voy a manguanear De nadie Yo soy así No cambio Mire lo que dice La palabra En el libro de Efesios Vaya conmigo Capítulo número 4 Versículo número 11 Yo le digo Dios mío Ayúdame Amar Ayúdame a amar Al pecador Y ayúdame a amar Al torcido Porque es que Yo no puedo estar Toda la vida Detrás de usted Regañándolo Yo no puedo estar Detrás de usted Toda la vida Diciéndole Vea Cambie Mejore Sea un hombre Sea una mujer De Dios Vea No se desanime Yo no puedo estar Detrás de usted Toda la vida Arriándolo El capítulo 11 Dice Ahora bien Cristo dio Los siguientes dones A la iglesia Los apóstoles Los profetas Los evangelistas Los pastores Los maestros Siga leyendo Por favor Ellos tienen La responsabilidad De preparar Al pueblo De Dios Para que Para que lleve A cabo La obra De Dios Mi responsabilidad Es prepararla A usted Para que lleve A cabo La obra De Dios ¿Cuál ¿Cuál es la obra De Dios? Que edifique La iglesia ¿Quién es la iglesia? Usted Usted es el que edifica Sus hijos Imagínese usted Me trae ese chuki Que por 15 años Usted lo alcahueteó Nunca lo corrigió Nunca le dio Garrote 4 o 5 horas En el play No tiende la cama No se baña Es Y usted Me lo trae Pastor Por eso Y yo veo eso Si porque Es una cosa Un muchacho Que no se baña Es un muchacho Que no hace deporte Es un muchacho Que no No se peina Y tiene 15 16 años ¿Cómo uno puede Ordenar a un muchacho De esos? Yo a Josué Yo al Al Pablito Yo al Juan Esteban Ahí uno medio Le da garrote ya Pero ¿Quién ordena A un burro De esos De 15 años De 16 años? ¿Qué hacen los apóstoles? ¿Qué hace la iglesia? Edificar el cuerpo De Cristo Es decir Es decir Edificar a quién? Al cuerpo de Cristo Que son ustedes Versículo número 13 Lea lo que ahí está bueno El proceso Miren lo que dice Esta versión El proceso Continúa ¿Hasta cuándo Continúa el proceso? Hasta que Alcancemos Tal unidad De fe ¿Qué es la unidad De fe? Vamos iglesia Todo lo podemos En Cristo que nos fortalece Esto no nos va a vencer Esto no nos va a derrotar Nosotros vamos a salir adelante Este problema Esta crisis Esta adversidad No es para muerte Es para ver la gloria De Dios Porque a Dios Le gustan los problemas Para mostrar su poder A través de mi vida Ese es el nivel de fe Que Dios quiere establecer En ti Pero no Llegó el problema La depre La angustia Se quiere ahorcar Se quiere envenenar Se quiere ir No hijos No hijos Todos tienen que llegar A este nivel De fe Al conocimiento Del Hijo De Dios Para que seamos Como Véalo Seamos como Maduros En el Señor Es decir Hasta que lleguemos A la plena Y correcta Medida De Cristo Entonces uno ya No tiene aquí Niños fluctuantes Uno aquí Tiene guerreros Tienen una Iglesia potente Tienen una Iglesia aguerrida Que tiene hermana Porque no Abuelo Deprimida Deprimida Y que le pasa Y uno que hace Hermano Con esa niña Espiritual Tiene como 50 años Y todavía Está deprimida Ya con 50 años Tenía que tener Nietos Viniendo Y tatanamiento No estar deprimida Hasta usted No sabe Lo que es la vida Ni casado Yo tengo hijos Ya tengo un yerno Yo sé Lo que es la vida Yo sé Lo que es Los problemas Los procesos Las deudas Yo sé Todo eso Pero para eso He llegado A un nivel De fe Diga conmigo Nivel de fe Nivel de conocimiento De Dios En mi vida Para poder llegar A la madurez Hasta que yo pueda Llegar a la estatura De Cristo Oiga lo que Dije A la estatura De quien Dice El 14 Dice Entonces Ya No seremos Ay eso me gusta Esta versión Ya no seremos Como Inmaduros Como los niños Ay estoy brava Estoy bravo Y entonces No voy a servir Y no voy a la iglesia Y me voy Y me largo Y hace unas pataletas Menos mal que aquí No hay de eso No O si Como niños Sabe que lo más tremendo Que estas personas Inmaduras Normalmente son Arrastradas Por cualquier Viento de doctrina Por cualquier Corriente nueva Ay no En esa iglesia Usted como Regaña Ay si me regañan Mucho El pastor Me la tiene Montada Usted porque A quien se le agarrote A quien Al que se le agarrote A quien Al que se porta mal Y a quien Se le exige más A quien se le exige más De raones que por No para nada A quien se le exige más Al que más tiene A usted no se le exige Cuando usted Cuando usted Cuando usted es un meme Yo ni lo volteo a mirar Pastor Ay ahora sí Pero cuando usted Tiene un nivel Cuando usted Tiene un talento Cuando usted Tiene un don Cuando uno dice Este tiene Este tiene cañaña Este sabe lo que Entonces yo Hágame el favor A ver A ver Pum 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 Porque yo sé Que usted Tiene más Para dar Dígame Pastor Deme agarrote Yo lo empiezo A agarrotear Pero si usted No me muestra A mí Porque usted Dios me lleva Dios me trae No Aquí dice Que no podemos Ser arrastrados Por cualquier Corriente De enseñanzas No nos debemos Llevar por personas Que intenten Engañarnos Con mentiras Tan hábiles Que parezcan Verdad Oiga lo que dice Mentiras tan hábiles Que parecen verdad Ay quien le dijo Que uno tiene que orar Quien le dijo Que uno tiene que Guardarse para Dios Quien le dijo Que uno tiene que Ser santo Quien le dijo Que uno tiene que La biblia Que uno tiene que Ayunar Ay de la bobada Ya Dios Nos salvó Y estamos En el tiempo De la gracia Santo Tres veces Santo No lo único Que le falta Es que se tatúe Los tres Seis Lo único Que le faltan Las tres Se Satanás 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 Ahí nomás Ya queda Listo Porque se dejó Llevar por un viento Doctrina Entonces la gente Ya hoy Todo lo ven Tan light Tan liviano Que ya Tampoco Pastor O sea Estamos en el 2021 Ya Uno ya No Uno ya Que biblia Que es eso Ya uno tiene Su iphone Uno tiene Su celular Uno que Uno ahí guarda La palabra Pero ojalá La leyera Ojalá La estudiaran Versículo 15 En cambio Que debemos hablar La verdad Con amor Y si Y así Creceremos En todo sentido Hasta que nos Parezcamos Más Y más A quien A Cristo Quien es la cabeza Del cuerpo Y la iglesia Señor Ahí está Esa 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 La pillamos Estaba Con el Lucho Estaba Con el Lucho La ley Dice Que hay que Apedrear Esa 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 Sinvergüenza Mírela Ahí Pelona Jesús Ni la Miró Se agachó Y dijo Ok Fariseos El que Esté Libre De Pecado Que la Encienda Roca Ya Mismo Desde El Más Anciano Hasta El Más Niño Sabían Que Tenían Un Pecado En Su Vida